Todo lo que viene yo lo pido En cada momento infinito Busco lo que escondes Tú me dices dónde Todo lo que pasa es relativo Pero cada vez que estoy contigo El tiempo se detiene Y desaparecer Y tú me das todo lo demás Yo quiero estar donde tú estás Amor eres tú Solo tú Y tú me das todo lo demás Yo quiero estar donde tú estás Amor eres tú Ninguno como tú Todo lo que dice un solo beso Hace que se rinda el universo ¿Cómo hacen los dioses al caer la noche? ¿Para qué correr si no hay apura? Si es que cada vez que estamos juntas El tiempo se detiene Y desaparecer Y desaparecer Y desaparecer Y tú me das Todo lo demás Yo quiero estar donde tú estás Amor eres tú Solo tú Y tú me das todo lo demás Y tú me das todo lo demás Yo quiero estar donde tú estás Amor eres tú Ninguno como tú Ninguno como tú Ya no me hace falta Nada más Si lo más difícil de encontrar No encontraré contigo No encontraré contigo No encontraré contigo Y nadie más Y nadie más Otra vez Dime que en ti yo puedo confiar Sé que estás por mí Yo también estoy pa' ti Pero si sales de noche Con tus amiguitos Si hay una baby Que quiera contigo Dirías que no O perderías control No hay nadie que hacer Eres una niña de hacer No sabes si estás bien o más Eso es la realidad Tengo que entender Que eres un niño ¿Y por qué? Es imposible apagar Tu instinto, ánimo Un niño eres Me imagino lo que deberías pensar Que estoy bien loca Siempre tan celosa Pero eso no es verdad No soy así Y me empiezas a preguntar Preguntar Si estás con alguien más O es mi inseguridad Si sales de noche Con tus amiguitos Si hay una baby Que quiera lo mismo Dirías que no O tendrá tu atención No hay nadie que hacer Eres un niño Lo sé No sabes si estás bien o mal Es esta realidad Tengo que entender Que eres un niño Porque es imposible Apagar Tu instinto, ánimo Un niño eres 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 Tu instinto, ánimo Yo no sé ¿Para qué日? Tengo que ver No has estado y ya quieres irte Ven, quédate, acuérdate de mí Miente y di que no vas a olvidarme Yo no soy aquella que creíste Ahora estoy solo un poco más triste Sale para allá, no puedo respirar Llévate mis manos, no quiero despedirme Si te quedas, no vas a cambiar Y aunque me duela, me toca llorar Sol para allá, fuera de aquí Sol, no puedo más Me cuesta fingir, me hace sentir Me cuesta fingir, me cuesta fingir Sol para allá, fuera de aquí Sol para allá, fuera de aquí Sol para allá, fuera de aquí No puedo más, me cuesta fingir Me hace sentir, me cuesta fingir Miente y di que no vas a olvidarme Cuando veo tu ventana abierta Me pregunto si estarás ahí Se asomaban unas melodías Y bailaba para ti Y bailaba para ti Voy paseando con mis perros siempre Y miré, espiando si estás por ahí Y tal vez con un poco de suerte Tú también quieras salir Y miré, estabas concentrado en ella Y que tocabas todo su cuerpo a la vez Como quisieras ser guitarra y no mujer En el iris de mis ojos diste Esto fue real, un papelón El silencio se adueñó El silencio se adueñó de todo Me sentía ya en los dos Y miré, estabas concentrado en ella Y que tocabas todo su cuerpo a la vez Como quisieras ser guitarra y no mujer Hola, qué tal, vecino Yo solo contemplaba Qué marca de foquitos tú usabas ¡Gracias! ¡Gracias!